Bueno, hoy nos vamos a tocar un tema y agradecer a nuestro amigo Jeff, que se ve el que se encuentra ausente. Y les pido un aplauso para él también, por favor, para Jeff. Esto es nuestro saludo que estamos hablando sobre él y agradecemos su apoyo. Y esto es Titula Granada, donde está la voz que tenemos de nuestro amigo Hugo Llamero, en Cajalisco. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!